Hoy 23 de abril conmemoramos el Día del Libro y en este contexto les queremos presentar un libro que aún no ha sido lanzado llamado Pioneras de la Arquitectura Ecuatoriana, elaborado por Verónica Rosero, María José Freire y Néstor Yorca que es decano de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Internacional SEC a quien le agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, qué gusto tenerlo en este espacio y bienvenido en boga. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias María Ingenierta por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan y gracias por este espacio para poder hablar del libro. Un gusto tenerlo en el programa. Bueno, primero, ¿cómo surge la idea de realizar esta investigación y qué propone? Sí, la investigación es una investigación mucho más amplia que obviamente nace de esta búsqueda de visibilizar toda la deuda pendiente que tenemos para la mujer que participa en la arquitectura en general. Hay muchas, en este momento hay muchos movimientos, hay mucha gente que está curiosa de saber todas las posibilidades o todas las investigaciones o todos los datos que existen sobre la participación de las mujeres en general en la profesión. Romper el techo cristal o simplemente buscar cuáles serían esos espacios que no, que ahora se han ganado como sociedad pero que en algún momento tuvieron unas personas o unas pioneras, por eso le llamamos así, que germinaron estas búsquedas. Entonces, junto con la arquitecta Verónica Rosario y María José Freire, y desde dos universidades, desde la Universidad Central del Ecuador y la Universidad SEC, hicimos una investigación que comenzó a ser primero una etapa de búsqueda sobre estos datos. ¿Quiénes fueron? Las primeras mujeres que rompieron estas barreras, la primera en inscribirse en una facultad de arquitectura, la primera en graduarse, y a partir de entonces toda una línea lógica que nos ayudó a tejer una línea de tiempo desde un punto de vista femenino y no necesariamente desde el sesgo, ya demoré así, que la profesión ha tenido siempre a favor de los hombres. ¿Cuánto tiempo les tomó recopilar la información y editar el libro? Más o menos unos dos años, yo diría que un poquito más de dos años desde la cuestión específica de las pioneras de arquitectura. Sin embargo, las dos arquitectas y yo llevamos mucho tiempo sobre esto, es decir, hay una curiosidad interna en la búsqueda de los roles o en la búsqueda de la visibilización de los roles femeninos de la película. Pero específicamente con lo que tiene que ver con la investigación de pioneras de la arquitectura moderna, perdón, de la arquitectura ecuatoriana, nace desde hace dos años y medio, ya le digo a caballo, entre las dos universidades y en la que se han ido subiendo muchas más personas, tanto hombres como mujeres, en la recopilación de datos. Luego nos han ayudado personas de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de Boyaquil, de la Universidad Católica de Ecuador, del Colegio de Arquitectos, del Museo de Arquitectura, porque todo el mundo tenía un dato que podía facilitar tejer este mapa más completo del rol de la conferencia. Bueno, y cabe destacar que el libro será lanzado oficialmente en mayo y viene acompañado con una exposición virtual gratuita. ¿Qué encontramos en este espacio y en qué página? Sí, muchas gracias. Justamente el libro será lanzado, tanto en los dos formatos, como el impreso, el día 5 de mayo, en la Universidad C, que es en el campus de Guapo, en Quito. Pero a partir de entonces va a poder recibir o poder conseguir el libro. También tenemos, como usted dice, la muestra digital en la página pioneras de arquitectura, perdón, pionerasarquitectura.es.com, que ya está bien desde ahora, en la que está toda esta información recopilada y que fue parte de la selección oficial, ya vemos así, de la Bienal de Arquitectura de Quito en el domingo pasado, y que ha permitido que muchas personas nos integren datos, es decir, de una investigación activa, que no solamente se cierra en lo que nosotros ahorita recopilamos en el libro, sino que tiene muchos otros productos y que puede permitir que nuevas personas en pasaporte, antes de ayer, te guían la nieta de un arquitecto de las que de lo que no era, dan a los demás datos. Justamente desde esta página, que no era la arquitectura, pueden revisarla, pueden introducir cosas, hay un pequeño apartado en el que pueden escribir sus mensajes también, y luego tenemos unos artículos indexados, también tenemos unos, hemos sido partícipes, digamos, de otras entrevistas o de otras conferencias, y el libro que con mucha felicidad lanzamos en el siguiente libro. Bueno, luego de la investigación que realizaron, ¿cuál es el rol de la mujer en la arquitectura en la actualidad? O sea, primero que nada, una de las principales cosas que buscamos en esta búsqueda del rol es una cuestión de absoluta paridad. Estoy entendiendo que esa paridad no tiene que ver con unos roles establecidos, es decir, no darle a la mujer lo delicado, lo decorativo y al hombre lo duro. En nuestra experiencia, porque nosotros somos profesores desde hace mucho tiempo, es que todas las posibilidades de desarrollo profesional que tiene los arquitectos de la arquitectura civil y también, porque la apuntada en la que estoy yo, yo soy decano de las dos, de la arquitectura civil y de la arquitectura civil, perdón, y veo cómo las dos cosas pasan. El rol es de ator, con unidad total de paridad. Y hay mujeres que están mucho más dispuestas, digamos, a abrirse paso en estos roles más duros, con estas dinámicas más duras de la protección, básicamente con cada motivación, es decir, por esta necesidad de romper nuevos sembrales. Entonces, les diría ahorita que el rol es absolutamente igual para nosotros. Bueno, quiero agradecerle por habernos acompañado esta noche y desearle el mayor de los éxitos con este lanzamiento, que les vaya de maravilla. Un gusto. Muchísimas gracias. La invitación está hecha también para todos, ¿ah? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Espero que no se vea un video. Claro que sí.